¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada. Este es su programa Compártelos y Miedo para Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Hoy es domingo 28 de abril. Ya se acerca el Día del Niño. Y aprovechando que se acerca el Día del Niño, nuestra flamante gobernadora está haciendo fiestas a los niños con fines electoreros para promover a sus candidatos, para promover a Morena. Es una delincuente electoral. Pero bueno, vamos a hablar de cosas serias. En 2019, como candidata del Partido de Acción Nacional, asumió el cargo de diputada local. Ella es la tercera mujer presidente municipal en el municipio de Solidaridad. Fue presidenta de la Comisión de Honor y Justicia del Congreso del Estado. Ella ha trabajado durante muchos años en notarías públicas, donde fue también suplente de la notaría 60. trabajó de 2005 al 2018 como secretaria técnica del gabinete del municipio de Solidaridad, en el ayuntamiento, precisamente con Carlos Joaquín González. En 2016 fue vicefiscal del Estado de Quintana Roo, con Miguel Ángel Pech, no me equivoco que era el fiscal, y posteriormente visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Quintana Roo. es una trayectoria no muy política, más que nada profesional, pero que la distingue, y es Roxana Lili Campos Miranda, un proyecto político de un grupo de playenses y de cozumeleños que quieren hacer la gobernadora de Quintana Roo. Lili Campos actualmente está compitiendo para la reelección como presidenta municipal de Solidaridad, donde está Playa del Carmen. Quiere ser gobernadora también. Ya le plantearon el proyecto político, y tiene tanto personas buenas como personas tenebrosas. Quizás su mayor defecto sea Filiberto Martínez Méndez, pero no lo sabe. Hasta ahorita parece que le ha redituado. Sin embargo, es un ser tenebroso que le va a hacer sin duda alguna mucho daño, porque además él tiene su propio proyecto político. Es decir, Filiberto Martínez quiere ser el Juan de la Luz de Carlos Joaquín y el Cuitlago de Bardán Esquivel de Mara Lezana. Él mueve todos los hilos. Obviamente Lili Campos tiene que tener a alguien como él y se ha movido de norte a sur en Quintana Roo para posicionar a Lili Campos como un proyecto político. Lili Campos no es candidata a la reelección por Solidaridad, nada más. Es candidata a la gobernatura. Y tenebrosamente ha pactado con Cuitlago de Bardán Esquivel impulsarla para que sea un muro de contención ante la inminente candidatura de Roberto Palazuelos en el 2027 para la gobernatura. No sé si usted sepa, el siguiente periodo administrativo de gobierno va a ser de tres años nada más, de 2027 a 2030. ¿Por qué razón? Porque la idea es que se empalmen todas las candidaturas a los gobiernos de México, o sea, a los gobiernos estatales de México. Se empalmen todas con la de la presidencia de la República. ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal Lili Campos? Digo, para suerte de los playenses, de los de Solidaridad, pues como tiene sus propósitos electorales y sus fines políticos, pues obviamente tiene que hacer mucho bien. Y eso le ayuda a los solidarenses, porque obviamente el gobierno está dedicado a impulsar todos los servicios a favor. Digo, también para lo que les alcance y lo que se les permita. ¿Qué ha hecho mal? Lo que ha hecho mal es que no ha instaurado campañas en bien de la sociedad, es decir, no existen programas donde se promueva el impulso al talento joven. No existen programas donde se promueva el cuidado a los niños, a las madres solteras, a las madres trabajadoras. En fin, no hay programas sociales en contra de la drogadicción, en contra del pandillerismo. Existe una serie de acciones de gobierno que están muy reducidas a lo básico. Y solidaridad debería de dar para más, porque hay mucho dinero allá. Lili Campos pasó una serie de contenciones duras, difíciles, de la gobernadora Mara Lezama en contra de ella y de su equipo también, principalmente de los más cercanos a ella. Pero todo fue para bien, porque de la noche a la mañana, después de pactos de sangre, se convirtió en su candidata. ¿Por qué necesita Mara Lezama a Lili Campos? Ya lo dije hace un rato, porque necesitan un muro de contención contra Roberto Palazuelos. Pero además, Mara Lezama tiene que tener una alternativa, porque hasta ahorita, ni en el Partido Verde ni en Morena, existe una sola figura que pueda crecer al grado de ser el futuro gobernador. Entonces, como no existen figuras fuertes, ni Anaí González, ni Eugenio Segura, nadie, nadie de los políticos que militan o que están actualmente en Morena y el Partido Verde han crecido al grado de poder competir contra Roberto Palazuelos, vaya ni contra Lili Campos. Entonces, Lili Campos se ha vuelto un atractivo para Jorge Emilio González Martínez. Sí, así como lo escucha. Ella es panista, Lili Campos es panista, pero no dude que pueda ser candidata del Niño Verde, como lo fue Mara en su momento, aun cuando el Verde estaba en el PRI. En la tenebrosa maraña de estrategias que teje el Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez y obviamente su cúpula, pues siempre ha estado el poder cambiar de bando. Acuérdense que el Verde Ecologista estuvo con Vicente Fox cuando fue candidato a la presidencia de la República, lo mismo con Peña Nieto y, pues bueno, aunque no se la jugó para la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador, al año siguiente se sumaron a Morena y están en Morena mientras les convenga. Pero si Lili Campos se vuelve el atractivo que quieran hacer o que están pretendiendo hacer, va a ser la candidata del Niño Verde. Entonces, Lili Campos se ha convertido en una mercancía electoral, en un proyecto a futuro porque no hay más. No hay más. A Laura Fernández la borraron del mapa y no va a poder entrar al escenario político durante algunos años. Mara Lezama lo más seguro es que termine en la cárcel si no es que la rescata quien llega a la presidencia de la República. ¿Quién más? ¿Quién más podría crecer en este sexenio? Roberto Palazuelos ahí está y va a dar la contienda y seguramente va a ser el candidato del movimiento ciudadano en el 2027 contra Lili Campos. Para finalizar compártelo sin miedo. Me han hecho muchas llamadas y mensajes respecto al programa del día de ayer, sábado. Chetumal no es ni será la zona libre que fue en antaño. Esa es una realidad. Nos miente la gobernadora y este decreto vuelvo a repetir es una de sus falacias únicamente para activar su programa de tianguis del bienestar que no sirve para nada. Incluso hay quien dice bueno si ya existe Amazon donde puedes comprar en cualquier parte del mundo y te llega a tu domicilio. Soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto Cancún Channel Contrapunto Noticias y Chetumal TV.